Por duda, las punteras. En este momento lo que tenemos de preferencia es 59% para Claudia Sheinbaum, 36% para Xochitl Galvez. De que esto minimiza el interés, si Claudia lleva varios meses muy arriba en las encuestas, pues parece una pelea muy aburrida. Yo decía que esto es como un partido entre el Real Madrid y el Puebla, pues ya sabes que el Real Madrid va a golear y entonces... Bueno, no tiene sonido, simplemente aparece Xochitl Galvez a bordo de un autobús, se está acercándose a las personas, en fin, no tenemos el sonido. Bueno, lo quitamos entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Política. Pues inician las fechas de campaña electoral ya oficiales. Claudia Sheinbaum, la puntera contra la de la oposición Xochitl Galvez. Pues bueno, aquí tenemos, iniciarán la publicidad, las propagandas, los spots, radio, televisión, espectaculares, en fin. Nos llenaremos, como siempre hemos dicho en este canal, en este canal, de basura publicitaria. Creo que el trabajo es el reflejo de la opinión y de la elección que tomaremos cada uno de nosotros, los mexicanos. Vemos a una Claudia muy fuerte, la soporta, la putala, el trabajo de la cuarta transformación, este gran proyecto. Y tenemos a Xochitl Galvez, lo que marca siempre el grupo de los privilegiados, de los oligarcas, de los conservadores, de los neoliberales, los que imploran odio, los que merecen todo, los inteligentes, los intelectuales, los más estudiados, pero los más corruptos. Esto es lo que inicia, parte de lo que le tengo a ustedes, donde Petro Cárdenas le da con todo a Xochitl Galvez. Leo Zuckerman señala, para qué, si ya la ventaja es tan amplia, que ya está garantizado el triunfo de la doctora Sheinbaum. Y el analista Javier Márquez, de la encuestadora Oráculos, señala que 59 contra 36, que estamos hablando, 23 puntos de diferencia. Y esto, se consolida una vez más, lo que le viene de frente a Xochitl Galvez. Pero esperemos, guerra sucia, con estos personajes de la oposición. Van a hacer y deshacer como no tienen idea, van a inventar lo que no tienen idea. ¿Por qué? Porque saben que tienen pérdida, perdidamente, la presidencia de la república. Empezamos de lleno. Escuchemos. Pepe, bueno, pues hace algunos días acabamos de presentar la encuesta trimestral de un día martes de cómo está la situación de la competencia electoral. Nuestra última encuesta preelectoral fue en noviembre, acabamos de presentar este de enero. El balance me parece que es de bastante continuidad, bastante cosas que se mantienen constantes durante estos meses, a pesar de que tuvimos el periodo de pre-campaña, Pepe. No se movieron mucho los números, lo que sí se movió fue el porcentaje de personas que van conociendo a las candidatas de candidato. A eso voy. No se ha movido mucho la preferencia de los y el, de las y el aspirante. Me refiero, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, no se ha movido. Ahorita nos dirás cómo van los números. Y bueno, el caso de Movimiento Ciudadano es atípico. ¿Por qué? Porque quien aspira a la presidencia por estas siglas, el Partido Naranja, pues se acaba de incorporar materialmente hace dos o tres semanas y todavía no hay un conocimiento de él. Pero, ¿cómo estás viendo a Claudia Sheinbaum? ¿Cómo estás viendo a Xochitl Galvez? Que son, me cabe, no me cabe la menor duda, las punteras. En este momento lo que tenemos de preferencia es 59% para Claudia Sheinbaum, 36% para Xochitl Galvez y 5% para Álvarez Maínez. Ahora diles por qué. ¿Por qué Claudia trae 59%, por qué Xochitl trae, cuánto dijiste? 36. ¿36? Y Álvarez Maínez 5. El candidato de Fosfo Fosfo, Álvarez Maínez, prácticamente trae muy poco, 5% quizá. En realidad no ha cambiado mucho la preferencia por Claudia Sheinbaum de un trimestre al otro. Lo que más cambió fue el movimiento entre PAN y Movimiento Ciudadano. En el caso de la encuesta de Buendía y Márquez, tenemos que el cambio, cuando Samuel García, de certa de la competencia electoral y Álvarez Maínez, hace la suplencia de la candidatura, vemos que la disminución de Movimiento Ciudadano... ...casi 50%. Pues mira, primero, Pepe, la estúpida ley electoral que tenemos, que le prohíbe a las candidatas, al candidato, hacer campaña libremente. Esta cosa de que tenemos prácticamente candidatas desde junio del año pasado, pero no han podido expresarse libremente de sus propuestas, ni en la pre-campaña, ni en este terrible, tremendo, tontísimo periodo de intercampañas, en donde tienen que estar en veda electoral, y eso no ayuda a que la gente se enganche, conozca a las candidatas. Y no está también el punto de que les está quitando foco de atención el presidente de la República. Sí, claro. Segundo a hipótesis, es que López Obrador succiona toda la atención mediática de lo que estamos hablando prácticamente desde el presidente todo el día, de tanto los temas que él quiere poner en la agenda pública, tanto como los escándalos del tema de sus hijos, del tema de la presunta campaña, financiamiento ilícito de sus campañas, en fin. Y las candidatas, pues no aparecen, ni sus campañas, ni sus noticias han quedado literalmente eclipsadas, ¿no? Tercera hipótesis que se me ocurre, porque hay mucha gente que no se está conectando con la elección, es que la polarización disgusta a muchos de estos votantes del centro, se están peleando de un lado, del otro, se vienen epítetos, van epítetos, y hay mucha gente que no le gusta estas peleas de lodo, Pepe, no les gusta participar en esta dinámica, si de por sí les da flojera la política, pues más cuando hay que decidir entre un bando y otro, y defenderlo pues de manera tan pasional, ¿no? Mejor entonces mantenerse alejado de esta lucha del lodo. Y finalmente, pues está el tema de que no parece haber mucha competencia, de que esto minimiza el interés, si Claudia lleva varios meses muy arriba en las encuestas, pues parece una pelea muy aburrida, yo decía que esto es como un partido entre el Real Madrid y el Puebla, pues ya sabes que el Real Madrid va a golear, y entonces ¿quién ve un Real Madrid contra Puebla? Pues los del Real Madrid, los del Puebla, nada más, porque los demás dicen, ¿para qué ver este partido? Entonces, cuando hay la percepción de que va a haber un partido por Goliza, o que va a haber una elección sin competencia, pues mucha gente se aleja y no está prestando atención a lo que está. Pero esto le conviene, en todo caso, a la candidatura oficial. Desde luego, Pepe, todos estos puntos le convienen a Claudia Sheinbaum, porque si las encuestas están correctas, y efectivamente va arriba ya en las encuestas, pues esta genera desmovilización de parte del electorado, dejándole la decisión a los que están polarizados, a los que ya toman una posición, y en este sentido, pues los que más tienen ya una preferencia definida son los que tienen más a favor de la preferencia, es la candidata precisamente de Morena, Claudia Sheinbaum, Pepe. Pues muchas gracias, Leo, gracias por este vistazo general. En el horno, ya están calientitos los spots que van a utilizar los candidatos a la presidencia de la República a partir del primero de marzo, los partidos políticos, desde luego. ¿Qué es lo que trae el video de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues básicamente son spots de radio, de televisión, dice que básicamente van a ser sus propuestas intensas, y recorriendo, por supuesto, todo el país. Esto es parte de lo que dijo la propia Sheinbaum a través de redes sociales. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y ser impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena. Bueno, esto va a ser a partir del primero de marzo, se titula que siga la transformación. Luego también, ¿qué dice el video de Xochitl Galvez? Ella asegura que la inseguridad no se ha logrado combatir y que hoy la esperanza nos pertenece. Es el de Xochitl Galvez, ¿sí? ¿Lo podemos poner al aire? Bueno, no tiene sonido, simplemente aparece Xochitl Galvez a bordo de un autobús, está acercándose a las personas. En fin, no tenemos el sonido. Bueno, lo quitamos entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Ahí está amigos, ¿para qué perdemos el tiempo? La verdad que, realmente, todo le sale mal a Xochitl. Es falta de organización, falta de coordinación, de planeación. Todo le sale mal. Es una señal, ahí está, de que esto no es que ya esté definido. Hay que tener muy en cuenta que las encuestas cuentan demasiado, pero también lo que valida y confirma y ratifica el resultado de una elección es el voto. Así que, amigos, no se confundan. Las encuestas son números, son números fríos, pero también es muy importante que la presencia del apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum sea notoria, sea contundente, porque estos, el sistema corrupto que manejaron al país por tantos años, van a ser lo inimaginable con tal de no perder las elecciones. Y esto apenas está empezando. 28 de febrero, hoy, mañana 29, se acaba febrero, y el viernes, al minuto 1, empezará lo que es la campaña electoral oficial. Yo soy Francis, amigos, los invito a que me regalen su poderoso like. Compartan esta información muy importante, que mucha gente esté enterada de lo que está pasando en la política de este país, porque es lo que nos estamos jugando, o se está jugando, el futuro de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros hijos, y esto solamente depende de cada uno de nosotros. Suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.